El 12 de octubre es la festividad de la Virgen del Pilar. Pero, ¿sabíais que el nombre Pilar lo recibe por el lugar donde está colocado? O sea, sobre un pilar, una columna de jaspe. Tenemos que irnos al año 40 del siglo I, en el que el apóstol Santiago empezó a evangelizar la península ibérica. Al llegar a César Augusta, o sea, la actual Zaragoza, se le apareció la Virgen María. Y, en su honor, en aquel mismo lugar, se levantó años después lo que es la basílica en combinación a la Virgen María, que se le apareció al apóstol Santiago. Pero como esta Virgen se colocó la estatua de la Virgen sobre un pilar, o sea, sobre una columna de jaspe, recibió ese nombre, la Virgen del Pilar. O sea, la Virgen sobre un pilar, sobre una columna.